Bastante difícil que nos puso la guerra. Ambulancias todo el día, a veces caen misiles, a veces explotan bombas. Y escuchamos que dentro de un rato, el otro, que pasó un amigo, una amiga, murió. Y bueno, ellos me dieron una lista. Eso fue durísimo para mí. Porque te dan una lista para que elijas a quién ayudar. Después me enojé, me enojé mucho porque digo, ¿cómo me van a dar que elija a quién ayudar? Porque había familias completas. Entonces ellos no sabían cómo era mi... De qué manera yo podía ayudar, hasta dónde podía llegar con la ayuda. Yo agradezco a Argentina como país y agradezco más a la gente de Argentina. La gente en Argentina es muy amable, muy generosa. Te recibe con todo el amor, con todo el respeto. No hay, como se dice en inglés, racism. Yo vine acá con algunas palabras en español, como gracias, como estás, chao, nada más. Y después yo empecé muy temprano a entender que no hay comunicación, no hay trabajo, no hay educación, y no hay facultad, y no hay realizar sueños, no hay nada sin estar perfecto en el idioma. No estar bien, pero estar perfecto, digamos. Cuando vino a amar, juntamos la plata entre un montón de personas. Yo hice una publicación en Facebook, buscando 129 o 179 corazones solidarios que donaran 100 pesos, porque en ese momento el pasaje no era tan caro como hasta ahora. Y bueno, mucha gente que para mi asombro, gente desconocida, que ni siquiera me conocían, me hacían transferencia de dinero. Pudimos juntar la plata para pagar su boleto aéreo. Cuando me lo presentaron, me resultó raro, digamos, de dónde venía, por qué, por qué estaba acá. Bueno, un poco él me fue contando, digamos, y bueno, la verdad que una gran sorpresa con todo lo que me fue contando en todas sus bandanzas. Todo lo que por ahí se desconoce, las situaciones por las que pasan algunas personas, es realmente muy dramático. Así que por ahí, bueno, sería bueno que todos puedan tener, digamos, un concepto más acertado de lo que está pasando en la realidad en otros lugares, en otras situaciones, en otros países. En general, digamos, los chaqueños somos de ser buenos receptores, así que buenos anfitriones. Tenemos varios conocidos de afuera, gente que permanentemente visita la ciudad. Y en ese sentido creo que es muy buena la aceptación que tenemos en general, digamos, de la gente. Argentina es un gran país con una gran variedad de personas. Y creo que la mayoría de ellos, creo que tienen sus abuelos o sus padres que vienen de otros países, de Europa, de Asia, de África. Muchos de ellos vinieron aquí como inmigrantes. Y esto es algo que me ha hecho confortable. Porque como inmigrante, quieres vivir en un lugar que te hace confortable, que te da la libertad de vivir en un lugar que te da la libertad de vivir. Pero hay alrededor del planeta, hay millones y millones de gente y de personas que son mucho mejor que yo. Y mucho más inteligente, y mucho más amable, y con mucho más necesidades. Y yo sueño en el futuro poder, con mi especialidad, cambiar las vidas de otras personas, como vino una persona y que me cambió la vida. Gracias. 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 Gracias.